5, 4, 3, 2, 1, tiro 3, 3, 3, 3, 4, 1, tiro 5, 43, 4, 1, tiro 30, izquierda 4 30, izquierda 4 sobre fuente 30, derecha 12 cierra baja derecha 12, cierra baja 30, izquierda 4 sobre fuente 30, izquierda 3 derecha 3 3, sobre fuente 20, izquierda 3 sobre fuente 30, cierra baja derecha 1 sobre fuente perfecto 30, izquierda 3 sobre fuente derecha 3 izquierda 3 izquierda 1 bajando derecha aquí perfecto, excelente excelente, izquierda 4 con derecha 2 larga con derecha 2 larga derecha 2 larga vuelta sube barrieta derecha 4 rasante izquierda 2 rasante sobre frente baja cortando derecha 2 izquierda 4 derecha 2 derecha 3 super con derecha 2 izquierda 4 izquierda 3 izquierda 3 ok, 53 izquierda, más alto derecha 2 derecha 2 derecha 2 ahí está acá está, perfecto derecha 4 ok, derecha 3 larga fondo pres Cofi detrás, los piernas atras para menos que se puede retirar a partir de un lado ponlo al lado atras de un lado de un lado de un lado ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Voy, vaya! ¡Suscríbete! 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 ¡Mucho! 30 derecha 4 con izquierda 4 Izquierda 4 Izquierda 4 con lomo fondo centro Izquierda 3 con lomo Baja para I3 Baja I3 Derecha 2 con leño Izquierda 3 con rasante Izquierda 2 con rasante en tronco Izquierda 2 con rasante Izquierda 2 con rasante Izquierda 2 con rasante Izquierda 3 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 con rasante 1, 2, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 13, 14, 14, 14, 15, 15, 16, 15, 16, 17, 17, 20, 21, 22, 21, 20, 21, 21, 32, 27,